Hola, bienvenidos a Jerez Lo del Sisto. Hoy quiero hacerles una invitación a la 57ª edición del Torneo Internacional Capablanca y Memoriam. ¡No se vayan! Del 2 al 12 de mayo en La Habana, Cuba, tendremos la edición 57 del Torneo Internacional Capablanca y Memoriam. Como sede se encuentran el tradicional Hotel La Habana Libre y el Pabellón Cuba, donde jugaremos los niños. Tendremos el Grupo Élite, el Abierto y el Capablanca Infantil, que se dividirá en las categorías sub-16 y sub-12. El Grupo Élite está compuesto por 6 grandes maestros, donde se encuentra el escampeón del mundo, Ruslan Ponomario. El Grupo Abierto tendrá aproximadamente 150 jugadores de varios países, donde hasta la fecha contamos con 12 grandes maestros. El Cabezal La Lista, Omar Armeida, Dylan Verdadez, Renier Vázquez, los 3 de Cuba y el Gran Maestro Español, Pepe Cuenca. En los grupos sub-16 y sub-12 participarán aproximadamente 200 atletas. El Grupo Sub-12 promete un cerrado duelo entre los punteros que han demostrado estar entre los mejores de Cuba. Alex Dubien, Leandro Albuquerque, Cristian de Jesús Tenfon y Eric Ángel Orravero. Suerte para todos. Ahora les mostraré un Sport del Torneo que fue realizado por JRK Productions. Gracias, José, por este trabajo. Del 2 al 12 de mayo se desarrolla en La Habana, Cuba, la 57 edición del Torneo Internacional Capa Blanca y Memoria. Con sede en el Hotel La Habana Libre podrán participar las agresistas de Cuba y el resto del mundo. Este evento es oficiado por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, por la Federación Cubana de Ajedrez, Cuba Deportes, el Centro de Estudios ISLA, la Federación Internacional de Ajedrez de América y también por el Interprovincial de La Habana. 57 edición del Torneo Capa Blanca y Memoria. Del 2 al 12 de mayo, fiesta del ajedrez en La Habana, Cuba. Los esperamos. Número 4 al 13 de mayo, cita de antes oано en la Hoy y late. Volve. Número 4 al 13 de mayo, cita de antes oiga. No? 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 No?